Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón, turno vespertino. Cuentos por la democracia, sexto C. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Abraham Lincoln. ¿Existe la democracia en los siguientes cuentos? Observa con atención los cuentos elaborados por los alumnos del sexto grado. Buenas tardes, hoy les contaremos nuestra obra de teatro titulada Caníbales. Los personajes se llaman Juan el Mecánico, Fabrito, Pepe, Perro Navajas y Mamá Blanca. El lobo se llama Alfredo Lobo. Escenario. Es una casa de madera, tenía una chimenea, tenía dos sillones, un comedor, una cama grande y una litera. Había una vez, una cabra llamada Blanca, que tenía cuatro cabritos, eran muy humiles. Un día llamó a sus hijos y les dijo. Iré al bosque, no le abran la puerta a nadie. Sí, mamá, vete con cuidado. Mamá, mamá, te voy a extrañar. Poco después se fue Blanca en camino al bosque, pasaron las horas y tocaron a la puerta. Toc, toc, abran hijos míos. No, no tienes la voz ronca, tú no eres nuestra mamá. El lobo se marchó enojado, al rato volvió. Toc, toc, abran hijos míos. Dijo con una voz muy fina. Enséñame la patita. El lobo le enseñó la patita. No tienes la pata negra, mamá la tiene Blanca. El lobo se marchó furioso, metió la pata en un saco de harina y volvió a la casa de los cabritos. Toc, abran hijos míos. Enséñame la patita. El lobo levantó la pata y cuando era Blanca le abrieron la puerta. Al ver al lobo corrieron a esconderse, asustadísimos menos Pablito, el cual salió corriendo a buscar a su mamá. Cuando la cabra llegó a la casa, vio al lobo a punto de comerse a los cabritos. Norbovisada empezó a pedir auxilio a gritos. ¡Auxilio, auxilio! ¿Se quieren comer a mis hijos? El lobo se tropezó con un tronco, lo amarraron y lo metieron a una olla para comerlo vivo. Juntos dialogaron cómo lo iban a preparar. Yo no quiero preparar al lobo enchilado. Yo quiero preparar lobo asado y pasta alfredo. Yo no quiero hacer lobo a la mexicana. Yo quiero hacer tamales con salsa alfredo. Yo quiero enchiladas de lobo. Después de pelear todos eligieron preparar lobo asado y pasta alfredo. Después de cocinarlo se lo comieron y vivieron felices para siempre. Reflexiones. Cuando hablamos de democracia no solo hablamos del acto de votar. La democracia también implica tomar decisiones, involucrarnos en las necesidades de nuestra comunidad. Ser democráticos también implica escuchar a los demás, tolerar las opiniones de los demás y hacer escuchar nuestra voz. Gracias, da like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!